Cae la tarde de este lunes feriado aquí en República Dominicana y el ambiente meteorológico tal como los indicaban las diferentes variables esta mañana donde yo le decía que el comportamiento sería este, campos nubosos moviéndose producto de ese viento del nordeste al interactuar con la orografía nuestra han estado dejando precipitaciones aquí en el Gran Santo Domingo en San Pedro de Macorís ya no escribían por el grupo, nos dejaban en los comentarios que aquí en la parte de la capital igualmente ese gran seguidor nuestro que tenemos aquí en los almirantes nos informaba también que ha estado lloviendo en esa zona, es producto de esto, esto es lo que ha estado sucediendo en este momento el Distrito Nacional San Cristóbal sectores de Villa Altagracia y vean ustedes ese marcado flujo de viento es irresponsable se ha ido limpiando un poquito en esta parte del nordeste de la República Dominicana como también hacia la parte de Puerto Plata pero del centro de la cordillera hacia la parte del suroeste de la República Dominicana ahí se ve mucha nubosidad a esta hora también aquí en la zona fronteriza se ha incrementado la nubosidad y algunas lluvias de carácter débil a partir ya de las 8 o 9 de la noche, otras herramientas nos muestran ese tipo de condiciones. Esta nubosidad que está acá más tarde será transportada por el viento y también Barahona, esta parte de aquí de Barahona y Azua en la noche en la madrugada van a recibir algunas precipitaciones. La isla del Encanto no ha escapado a estas condiciones, vean ustedes cómo permaneció la isla del Encanto, no hubo grandes lluvias en el día de hoy sobre Puerto Rico porque la nubosidad, la mayor nubosidad ha estado en esta zona de acá y por eso nosotros hemos beneficiado un poquito más de estas condiciones de la tarde de hoy. Así que una noche fresca con temperaturas que van a alcanzar en la zona de los valles 16, 19 grados celsius, en toda esa zona de La Vega, Santiago, Moca, la provincia en Mara Mirabal y en montaña, la parte de la cordillera Constanza, Jarabacoa, ahí las temperaturas estarán en 14 y 11 grados celsius y esa zona que se conoce como Valle Nuevo, Pico Duarte, La Paloma, ahí las temperaturas estarán cerca a los 3, 4 grados celsius esta noche. No se espera que puedan llegar a 0 grados porque no tenemos incidencia de un sistema frontal sino más bien el viento del norte es el que está incidiendo sobre nosotros. Así que una noche de temperaturas frescas o agradables como usted le quiera llamar es lo que vamos a tener nosotros acá en la República Dominicana. Un poquito más caluroso en la parte de la costa aquí en la capital 22, 23 grados celsius pero también en la madrugada son temperaturas que se va a sentir un buen ambiente acá a nivel de todo lo que es el país. En la madrugada esto es lo que nos muestran las herramientas de pronóstico. Se van a seguir presentando chubascos en estos sectores de la provincia La Altagracia, acá igualmente en esta parte de Macau, Ero Alto. Se esperan lluvias en Miches, Sabana de la Mar, Samaná, Mariatrida Sánchez, nuevamente San Francisco, Sánchez Ramírez como también sectores de Puerto Plata y Santiago de los Caballeros, la provincia Espaillat, Mana Miraval. Ese transporte de humedad del viento será responsable. Toda nubosidad que se forme en esta parte la va a transportar el viento y vamos a tener estas condiciones al amanecer acá en lo que es República Dominicana y también en esta parte costera del Caribe. No se descartan uno que otro chubascos entre las 5 y 8 de la mañana. Ese es el panorama que se observa. Nuestros vecinos también en esta parte de Haití. No descarte usted algún punto acá de Jimaní también reciba algunas lluvias al amanecer. Para mañana el patrón meteorológico va a continuar con mucha similitud. Vea usted la proyección que estoy haciendo para mañana entre 2 y 5 de la tarde. Se ve que el ambiente meteorológico va a seguir el viento del noreste transportando campo nuboso y las lluvias. Todos los indican que van a continuar mañana aquí en la República Dominicana. Estos campos nubosos que llegan, dejan precipitaciones, se aclara, vuelven otra vez y así sucesivamente. Pero ese pronóstico yo lo traigo a las 6 de la mañana para que usted antes de salir de su casa se vaya actualizado de lo que va a estar pasando el día y si tiene que tomar su paraguas, agarre el paraguas. Desde hoy yo le digo, póngalo cerquita porque mañana, igual que hoy, tendrá que usarlo. Tenga usted una maravillosa y excelente resto de esta tarde. Regrese tranquilo, regrese con calma. Tiene todo lo que resta de esta tarde, parte de la noche para que usted regrese. Para eso se le dio este día, para que usted venga con calma. No se vuelva loco porque nosotros, el pueblo, lo necesita para seguir avanzando. Maravillosa y excelente noche. Nos vemos mañana, Dios mediante. No olvide suscribirse al canal para que cada uno de estos pronósticos a usted siempre le llegue. Bendiciones.